Me gusta la noche, no me gusta el día Por la noche es mejor el ambiente Por el día se cansa la gente Por la noche es mejor el ambiente Por el día se sofoca Por la noche, si se goza Por la noche es mejor el ambiente Por el día se cansa la gente Por la noche es mejor el ambiente Por la noche, con Tomasa Por el día, con María Por la noche es mejor el ambiente Por la noche es mejor el ambiente Por la noche es mejor el ambiente Báilalo, bailalo, bailalo mi gente Por la noche es mejor el ambiente Pero que rico baila mi gente Por la noche es mejor el ambiente Marina que lo baila es rico, clemente Por la noche es mejor el ambiente Báilalo, bailalo, bailalo mi gente Por la noche es mejor el ambiente Por la noche es mejor el ambiente Por el día se cansa la gente Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo mi gente Por la noche es sabrosa y caliente Báilalo, bailalo, 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 bailalo Por el día se cansa la gente Por la noche es mejor el albincré